Chiquilla! Vamos a hacer esto en casa Yo quería escuchar un música Y ahora acá, Chiquilla Muy bien, Chiquilla Comenzamos luchando los otros y luego con chiquilla Bueno, vamos a pasar y le vamos a ver Están escuchando el bautífono Están dando un orden Ahorita va a ver Es una de las chaquetas, por favor. Una laurea. Es muy chico de acabo. Me llegué como a la tienda, así. ¿No hay algo? Sí, ¿hay algo que hacer? Mi chaqueta. Muy buena, muy buena. ¿Y la excepción de la abuela? No hay nada. Chorros caros. Chorros caros. Chorros caros. Y la muestra de la planta. ¡Vamos bien! Chorros caros! La esculpa. Pero no se lleva a la llave. ¿Qué pasa? Oh, Dios! ¡La justicia de la planta! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! y 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